Con su permiso, diputada presidenta, compañeros integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros de esta decimosexta legislatura, a quienes nos escuchan por las redes sociales. El día de ayer se cumplieron 116 años de distancia y a esa temporalidad hoy más que nunca se sigue escuchando la consigna el primero de mayo es de lucha combativa. Como homenaje a los mártires de Chicago y como un llamado a luchar por mejores condiciones laborales y por una sociedad sin explotadores, queremos rememorar que en 1886, en Chicago y Illinois, en los Estados Unidos de Norteamérica, los trabajadores convocaron a una huelga para exigir mejores condiciones de trabajo, aumento salarial, disminución de la jornada laboral de 17 a 8 horas y prohibición del trabajo infantil, entre otras demandas. La huelga fue rota al cuarto día. La represión policiaca contra la movilización de huelguistas y de sus familias que tomaron las calles de Chicago fue el preámbulo del desalojo de las y los trabajadores que habían ocupado los centros de trabajo. Entre las decenas de agredidos se detuvo a ocho trabajadores, cinco de los cuales fueron condenados a la horca a manera de castigo y escarmiento en contra de la clase obrera y para demostrar que el Estado y los patrones no iban a vacilar a la hora de impedir cualquier conato de rebelión en el país supuestamente más democrático del mundo. En México se conmemoró el primero de mayo a partir de 1913, día en que se movilizaron más de 20 mil trabajadores y trabajadoras demandando mejores salarios y condiciones laborales adecuadas, todo en medio de proclamas, unas liberal burguesas y otras que proclamaban la revolución social que ya se había iniciado en nuestro país. En un principio la burguesía acostumbraba a reprimir con dureza este tipo de protestas. Sin embargo, poco a poco aprendió a manipular las luchas proletarias y agrarias a través de dirigentes reformistas y colaboracionistas que hacían énfasis en las demandas gremiales y en las luchas locales. Así, los patrones abrazaron las causas económicas de la clase trabajadora siempre y cuando no fueran muy lejos. En alianza con los dirigentes amarillos laboristas de aquellos años, persiguieron a los elementos radicales y cuando fue necesario, procedieron a las represiones masivas. Ese esquema de control les ha funcionado en la mayor parte de países con contadas excepciones. El método de control obrero por parte del Estado mexicano, los charros y los sindicatos blancos al servicio de la burguesía, arrebató las banderas de la clase trabajadora, golpeando a sus sectores independientes. Muchas de esas banderas fueron integradas a las leyes del trabajo, muchas veces a modo de señuelo para mantener en el engaño y el conformismo a las bases sindicalizadas y no sindicalizadas. Sin embargo, hoy poco o nada queda de los derechos laborales. Después de un corto periodo en que se reconocieron algunos derechos importantes, especialmente después de las huelgas e insurgencias producidas entre fines de los años 50 y la década siguiente del siglo pasado. No obstante, al día de hoy, todos esos avances que se usaron a modo de soborno para los contingentes obreros y de empleados de las grandes industrias y del sector público prácticamente no existen. Desde principios de los años 80, los derechos laborales se han extinguido hasta llegar a un momento en que las dos terceras partes de la clase trabajadora la componen trabajadores informales con salarios patronal o sin este. Todas las reformas laborales de los últimos años consolidaron este escenario de precarización laboral que afecta a los propios trabajadores formales especializados o no. No, sin duda el salario, la democracia sindical son demandas centrales este primero de mayo. Hubieron movilizaciones importantes tanto en la Ciudad de México como en los estados del país. Sin embargo, eso es muy corto. La clase trabajadora debe asumir la lucha por tomar el gobierno, por hacer a un lado a la partidocracia, por recuperar los bienes que resultan de su trabajo, debe asumir como propia la lucha por los bienes comunes, el territorio y lo contenido en él. Debe asumir la lucha contra las tres decenas de familias que controlan la economía y que en plena pandemia se hicieron más ricas en contubernio con las corporaciones empresariales estadounidenses y europeas principalmente. Necesitamos la renacionalización cabal de las empresas y los servicios estratégicos y no la simulación de reformas cosméticas que siguen dejando nuestros bienes públicos y naturales en manos de los oligarcas y sus aliados. Viva el primero de mayo, obrero, campesino, indígena y popular combativo. Con el pueblo, hasta la victoria. Es cuanto.